Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Ayer hicimos directo de Navidad Conseguimos por fin la mascota esta Que es la leche la verdad Así que bueno, por cierto se ha quitado la nieve La nieve del mapa de Fortnite ya no está Tuve la suerte de grabar bastantes partidas el día de ayer Así que las iré subiendo poco a poco durante estos días Porque quedaron super guays con todo el mapa entero nevado Esto es poco como en GTA, ¿no? Que en GTA V Online solamente estaba el mapa nevado Durante el día 25 y nada más Entonces si querías grabar carreras con nieve y demás Tenías que aprovechar ese día a saco Pero bueno, ayer hicimos el directo Se ha filtrado un arma y es que ya sabéis Que por ejemplo ayer era martes, hoy es miércoles No hay nada de noticias de actualización de Fortnite Por mucho de que sea martes ni nada De hecho las van sacando un poco cuando van queriendo Y es que eso se debe a que todo lo que está Dentro del juego ya son las actualizaciones Es decir, lo de esta semana la gente de Fortnite Como que se está relajando un poco, está de vacaciones Que se lo han ganado creo yo, más que de sobra Y lo que han hecho ha sido pues meter todo dentro del juego Y lo van a ir desbloqueando pues seguramente en las próximas horas Hay una nueva actualización y aparezca este nuevo arma Entonces, que es lo que va a ocurrir Este arma es un nuevo subfusil Yo personalmente no le veo cabida No creo que tenga sentido meter este arma ahora mismo en el juego Pero como os digo, a lo mejor de aquí a nada En los planes de Fortnite está pues Quitar un subfusil y meter este O sea, es decir, tendrá sentido dentro de los planes de Fortnite Lo primero que hacer es que el juego esté Sobre todo equilibrado, así que bueno No me voy a liar más, os dejo con esta partida Espero que lo gozáis en el directo de ayer Los que no lo visteis pues no lo perdisteis Así que suscribiros y activar la campanita Los que ya tengáis aquí de suscripción De verdad que gracias, no le hagáis otro baño más Y chicos, que sería del vídeo Que me callo ya ¡Dentro vídeo! Este reloj que será indica las 12 en punto, ¿no? No sé si significará algo este reloj Bueno No os da igual chicos Nuestro objetivo ahora mismo Va siendo el de llegar al latifundio letal A esta casita Que hay bastante gente, eh Como que se ha vuelto a poner de moda Vale, vale, vale Vale, tenemos Vale, mi escupita también Cuarto, corto, corto, corto Estás quemado, estás quemado, eh, ratón No, 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 no Madre mía, me ha costado, eh 25 balas para matarle, macho Esto aquí Vale, tenemos ya un combo perfecto Eh, ¿habrá que hay alguien por aquí? Yo creo que sí, ¿no? Granita por aquí Otra más allá al fondo Otra más allá al fondo Esperaba un kill No sé por qué me esperaba un kill, eh También os lo digo Me esperaba un kill La cuna kill del lomo No hay cofre Muy bien, la verdad Muy de mi rollo Que no haya cobrecillo Vale, pues nada A lootear A eso vamos Vale, esto sí que me interesa Vamos a ver si por aquí hay mini escudos Que estaría bastante bien averiguar, la verdad Perfecto, más materiales Al principio siempre acabas moriendo siempre Por no tener materiales, eh Vale Mini escudos, por favor, mini escudos No, vale Viene alguien Viene alguien ¿Dónde enteras? Madre mía Se me ha dado mal, eh Pero a ti se ha dado un poquito peor Esto aquí ¿Me falta uno? Vale, está en el piso arriba A ver si baja Si baja le meto un escopetazo, eh Ahí está No Que liada He sacado el fusil de asalto en vez de la escopeta, ¿sabes? Le he pegado una bala de fusil y he dejado de disparar Pues venga Nos probamos el billón de plasma Ahora sí que sí Además ahora entra como Como que entra mucho mejor, ¿sabes? Además me está observando en plan de ¿Y este gnomo que me acaba de matar? Pues venga, muerto Perfecto Vale Eh, tengo hielo en la puntita del gorro ¿Por qué tengo hielo? Vale Eh, aquí tendrá que haber gene también De hecho Madre mía Madre mía La que te acaba de llevar, compañero Eh, voy a cambiar esto por esto Se están pegando ya al fondo Como si no hubiese un mañana Llevamos cuatro kills Es un poco de avaricioso, eh Pero podemos ir a por más kills Además tenemos un montonazo de materiales O sea que Seguro que tengamos más que cualquier otro que haya por esta zona Me da bastante miedo Ya sabéis Esta zona de aquí De los maizales Vale, están pegados aquí arriba, creo En caso de que tal Tenemos la... Esta po... No, 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 no No me la lias He dado ahí, he dado, ¿no? He dado ¿No está? Una bala, una bala, una bala Vale, pero este no era Este no era, eh Vale, tenemos uno por aquí Pero me falta de importancia, chicos Me falta que estaba aquí Me falta uno más Vale, voy a ir saltando Ese tío no es malo, eh No es malo, pero no me va a matar Ya os lo digo yo Que este no nos mata Vamos Es que no sé ni a dónde estoy disparando Lo voy a lootear Y que sea Lo que Dios quiera Porque este hombre tampoco vamos a... Vale, esto me lo llevo Podría cambiarlo por la TNT, en realidad Un poquito por aquí Un poquito por allá Un poquito por ahí Me llevo esto Yo no sé por dónde nos aparece este ratón Más materiales Eh, acá hay que estar aquí uno Si no nos importa Ah, que ha pasado Genial ¿Dónde está? A ver A ver A ver Vale, vale Le hemos dado Le hemos dado, pero no mucho, eh Vale Vale, no se va a esperar esto Sería que no se iba a esperar Me ha visto, creo, eh Tío, pero ¿dónde sale tanta gente? Que llevamos 6 kills Que llevamos 6 kills ¿Dónde sale tanta gente? Arriba no, eh Vale, está aquí abajo A ver Este no parece mejor Otro más Vale, es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo No tiene vida Este tío O sea Tiene escudo Vale Lo siento Es lo que tiene Que tenía yo el lado derecho Y si tienes el hombro derecho ganado La verdad es que tienes En la mitad del combate A tu favor Hay que moverse bastante lejos, eh Aquí habrá cofres No, vale Aquí manzana Ah, pero no necesito manzana Eh, 7 kills ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos ha costado la vida salir desde aquí arriba, tío Nos ha costado la vida y media salir, eh, de verdad Materiales Nos hemos gastado todo el material prácticamente No me esperaba que no me esperaba que viniese tantísima gente Venía uno Luego otro Luego otro Además se falla un montonazo de escopetazos Buenos materiales Voy a llegar rápido al punto, chicos A ver si nadie se ha llevado esta zona O sea, esta parte de aquí Porque toda esta zona no está looteada Y me gustaría coger, yo que sé Que sea un sniper O un lanzamisiles O un gancho Lanzaderas Lo típico, vaya A ver si aquí me toco un escudo gordo Sería bastante de un escudito gordo Bueno, mini escudos también, eh Vale, pues bueno Eh, cojo esto aquí Y listo Vale, a ver El problema principal Está Bueno, esto también lo llevo Uy, también me llevo esto En que no tengo muchos materiales Necesito también Eh, claro Llevo una luz en la espalda, tío Llevo una luz en la espalda Entonces esto pues como que no No es la mejor idea Dame aquí un lanzamisiles Bueno, un gancho Un gancho también lo había pedido yo, eh Un gancho está bien Un gancho está bien, chicos Vale, llegamos al punto Ostras, pues el primer putito Se nos ha cerrado casi lo más lejos posible Vaya De donde hemos caído Un poquito más de árbol La vez que llegamos a los 300 Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Eh, y listo con vida Ha muerto muchísima gente Desde el primer círculo Es que ha sido un círculo como muy Muy de empujar Bueno, ni siquiera se ha cerrado El círculo del primero Y ya ha muerto Bueno, que a lo mejor A lo mejor cuando se cierra el círculo Están pegando aquí Eh, voy a ponerlo en posición Dentro del círculo Que esto es lo que hay que hacer primero Primero siempre coger la posición Y después Vale ¿Vale? ¿Está listo? Una bala ¿Qué robada? Bueno, me ha robado el que iba a robar yo ¿Dónde está este? ¿Muerto? Perfecto Y sin problema Esto me lo quedo Esas copilaciones No importa Me la quedo también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es insuputible Me la voy a quedar Nada ¿Por qué me caigo? ¿Lo voy de aquí? ¿Lo voy de aquí? ¿Cómo me acaba de poner? Un momento Un momento ¿Vale? ¿Vale? Acabas de llevar, eh Ha flipado ¡Eeeh! Esto no vale Esto no vale Esto no vale Vamos a tirarle a la construcción Uno de farolillo Está bajando Vale Yo le he matado de una Solo que se asuste Tengo que romper todo A tu casa Me has pillado con la guarda baja Y te he bajado Los pantalones Suena súper raro esto La verdad, eh No le he hecho nada raro Chicos Solamente le hemos reventado Y estaría 500 de material Vale, vale, vale Ahí me tengo que mover a la otra punta Chicos Me tengo que mover a la otra maleta punta Bajamos por aquí Bueno, aquí no hay vehículos No, no Esto me va a llevar demasiado tiempo Están pegando ahí al fondo Vale, vamos a bordear ¿Puedo coger la tirolina esa? Aunque va a ser un suicidio creo yo Vale, vamos a coger un avión de arriba Chicos Cogemos el avión Con el avión ya estaría bien, eh Vale Vamos a intentar subir Vamos Todo lo que podamos Rápido que no me haga daño Vale, vale Voy a coger mejor madera Vale, chicos Me quedan dos ganchos Creo que puedo, ¿no? Uno Y dos Vale, lo bueno es que el avión Me puedo poner donde quiera Si Aquí me cae uno a la izquierda No hay avión Eh, como no hay aviones, tío De verdad Como no hay aviones Si no he escuchado ni un avión, tío Tenía que haber cogido las vendas que había ahí, tío Es, no me lo creo Me parece absurdísimo Me he pegado una vuelta Me he pegado una vuelta Es súper injusto Es súper injusto, tío Es súper injusto, macho Vale, ¿por qué se me ha apagado el farolillo? ¿Por qué es de día ahora o qué? Todavía no es de día Vale Ya hemos nueve kills, eh Nueve kills Y ni siquiera ha acabado la partida Vale, hay un tío ahí al fondo Vale, vale, vale Este del quad Este del quad nos interesaría Pero como se empieza a dispararnos Nos la lía, eh Vale, 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 vale Vamos a pensar que no hay nadie detrás Es decir, a ver De once jugadores Hay diez jugadores más Tres están aquí arriba a la izquierda O cuatro incluso Y los otros estarán en posición No creo que tenga nadie justo detrás Vale Están disparando a mí O ha sido el avión Vale Voy a ir un poquito, yo que sé En movimiento Para que no me disparen por la espalda Dos aviones pegándose Otro más ahí abajo Otro dos Vale, hay cuatro tíos encima mío Es decir, me quedan otros cinco Por alguna parte del mapa Vale, que no me vean Que no me vean Voy a coger estos manzanas Vale, primero llegamos a la posición Y ahora vamos a por ellos Me llevo esta manzana Que a ver, que a lo mejor no deciden a cinco más de vida ¿Sabes? Pero igual quince Sí Y quince, quince Uy, quince Espera un momento Vamos a ver, vamos a ver si Bueno, están fuera Están fuera, eh Están fuera Vale, yo aquí estoy dentro ahora mismo Ahora tengo que venir He fallado un montón He fallado un montón Venga, me cole No necesito esto Esto sí Perfecto Y me ha quedado mejor Como estaba antes, eh Me ha quedado mejor Como estaba antes Eh, que me puedo llevar Eh, foto de otro subfusil Por si acaso Y ya está Me voy de aquí Eh, había un botiquín aquí Si no me equivoco Vamos a ver si Como está el botiquín Me puedo lootear todo esto Y quedarme con el botiquín ¿Sabéis? Mira, mira, mira Todo lo que había Vale, de hecho Bueno De hecho me voy a llevar Esto Vamos aquí Perfecto Y cogemos el botiquín Y así me queda el botiquín Y el lanzamisiles Madre mía Madre mía Que bien Esto pinta muy bien Chicos Estamos a tope ahora de todo Eh, no me ha pillado la tormenta Antes No sé muy bien Por qué no me ha pillado la tormenta Pensé que vamos Iba perfecto Otro más que muere Madre mía Soy el gnomo Más feliz ahora mismo De todo Fortnite ¿Qué están pegando? ¿Se me ha hecho que me vuela la cabeza ahora? Voy a aguantarme Voy a aguantarme Capaz de disparar Y llevarme yo el tiro ¿Es que soy el gnomo más feliz de Fortnite? Y sí que llevarse un disparo Vale, está rompiendo ahí Así que a lo mejor Va a romper la otra Y se lleva el misilazo No ¿Lo mato? 43 He hecho 43 de daño Lo han matado creo He ayudado a que otra kill En realidad me han tirado ya un par de kills Eh, a la montería Que suena Esto no se entera de nada, eh No se enteraba de nada No se enteraba de nada Vale Esto es mejor que lo mío Eso también Ahí me llevo materiales Había un sniper por aquí, eh Había un sniper por aquí Yo me voy a pirar La telurina La misma telurina me la llevo yo Cago en la leche Vale, vale, vale No quiero saltar Bueno, voy a saltar Porque si no Eh, antes he saltado Y se me ha buggado Y me he caído para abajo del tirón Como empujado hacia abajo ¿Sabes? No he llevado muchas kills Pero me ha dado bastante rabia Aquí me quedo yo Se están pegando ahí enfrente Ahí enfrente se están pegando dos Es decir, me quedan Si hay dos Me quedan estos Estoy mirando como atrás Como que hay alguien Se están mirando atrás Como que hay alguien Vamos a ver dónde se cierra esto Vamos a ver dónde se cierra Está pegándose con otro Vale, vamos a cerrar esto En la otra punta Muy bien En la otra punta ¿Cómo no? Que yo caigo abajo del todo del mapa ¿Y esto dónde se va a cerrar? Pues en la otra punta No esperaba menos Uno Dos De la que me acabo de librar De la que me acabo de librar Esto es un suicidio Subirme aquí, ¿no? Mira, mira, mira Voy a pasar Anda, ¿han cambiado la ciudad esta? ¿Han cambiado la ciudad esta? ¿Esta fue la ciudad que se filtró, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto ya no es de aviones, tío? ¿Han cambiado la ciudad, tío? Como muera luego por esos ocho de daño Me va a dar algo, eh Vamos a molestar un poquito A ver si quitamos a alguien un poquito de vida Y demás Esperando a alguien Ahí me da a mí Venga Vamos, 42 le he hecho Estoy está dándole bastante rabia, eh Faltan dos más Que no sé dónde están en realidad Que pueden estar Bueno, pueden estar hasta en la ciudad todavía, eh Vamos a darle una vuelta a ver si le pillamos Tienen que estar por aquí, eh Me la acabo de ver aquí dentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Casi le atropello, eh Lo movemos, lo movemos ¿Por qué? Hielo ¿Y ahora me la ha destruido? No, 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 no Estuve una buena yo, eh Vale Vale No, Dios Vale No me la he tirado Vale Vale me parece que te parece ratón aquí me ha reventado la hoguera de abajo me cago en me cago en pues creo que te vas a llevar una bala más y te la llevas voy a por ti igualmente te vas a arrepentir te vas a arrepentir por roedor lo que quieras no me vas a liar has caído de verdad he visto jamones caer con más estilo que tú como has caído a tope de materiales como que necesito curaciones no sé por qué no me disparo a nadie también os lo digo que puede haber alguien por aquí vamos a prepararnos la lanzadera se están pegando entre ellos se están pegando entre ellos uno ha utilizado la grita o sea que puede venir a por nosotros vamos a recargar todo de hecho puede venir a meterse al punto vale está viniendo vale yo me voy un poco mal de vida también eh está llegando está llegando a ver si le damos otra 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 vamos a coger posición vamos a la casa vale eh chicos llevamos 12 kills eh llevamos 12 kills chicos 12 malitas kills se la espera eh tenía que haber disparado chicos pero no no me salía cuenta voy a construir más grande aquí atrás yo flipo con esta ciudad naranja me flipa eh ya vendré aquí ya vendré aquí ya vendré aquí esta ciudad se filtró hace unos días pero no sabía que le iban a poner en plan llave ya sin avisar vale vale vámonos tengo aquí un regalo por favor dame un sorbete un sorbete me daría la vida ahora mismo literal eh pero venta y fogata fogatilla trece segundos tenemos vale perfecto perfecto vamos bien vamos bien estamos bien eh que se peguen entre ellos que van a tener que venir hacia mi osea que no tengo ningún problema vale no son nada agresivos estos dos eh no son nada agresivos tío vale estoy a tope vamos a movernos y a tapar aquí el movimiento vamos a mi lanzadera vale eso no tiene mucha vida bueno vámonos vamos tengo justo a la derecha tiene que pasar por aquí eh tiene que pasar por aquí eh se me lia eh vale es que tampoco soy yo también eh vale se acaban de pegar dentro de ellos cuanta vida tienen ratones vamos uno aquí debajo vale este esta casi muerto muerte ya matón muerto me he quedado otra chica vámonos vámonos por la ganiciosa por querer ir por querer ir como sabía que quería ir y quería ir quería ir y al final ha pillado eh 14 kills ojo eh con las kills que nos han robado así un poquillo hemos llegado a 15-16 kills pero ahora si perfecto partidaza con el logo esta skill que nadie sabía que iba a salir espero que os haya gustado suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones cuando estamos en direct y demás y nada nos vemos en el próximo vídeo y sobre todo y adiós y y